Están discutiendo. Habla hombre ahora. Que no lo van a ver, a lo mejor tú primero. Yo te estoy hablando. Y la niña... Más descuidada. Está con mi tía. Está con mi tía. Si vos solo en el teléfono te estás. Si no estoy diciendo nada de cosas malas. No, porque nada. Permiso. Es que yo te voy a regañar a esta María. Porque mire que no va a ver la nena. Ella solo en el teléfono se la pasa. Y no va a ver la nena nada. Muy huevona que es. María, María. Es muy importante. Más importante que su nena. No, mi nena la tengo ya con mi tía. No le estoy hablando. No le hace caso a la María. Ella solo está ahí sentada. Mira ahorita. La niña. No, la niña está bien ni mi tía. Es que para que ella se va. Ella y yo le estoy hablando y no me hace caso. Le estoy diciendo anda ve la nena. Le digo yo. Debe de cuidarla. Allá la deja con la tía. Pero está con mi tía. Los niños quieren mucho cuidado. Imagínense que se salga para la calle. Y ya le dio desayuno a la María. Ahorita todavía no le ha dado desayuno. Porque todavía no sobra. No sobra a María. Es que para que ella desayuna a las 10. ¿Para? A las 10 tu desayuno deja. Pero le da algo a la María. Le da pan de di. Sí. Le da algo de café y todo. Allí le dio a la nena. Pero yo la estoy regañando porque ella no me hace caso muy huevona ese. Y mire que donde se pone en el teléfono ella ahí se está, ahí se está, ahí se está. Y no hace nada. Y el oficio ella lo hizo. El oficio yo me levanto temprano y hacerlo. Y ella. Pero o sea también va. O sea. Imagínense ella también se levanta y dice. Cuando se levanta ella se va a ayudar a mi tía. Yo compongo en su cama de ella también todo. Yo creo que es su mamá. Pero o sea. Pero imagínense ella diciendo que yo no le hago nada de oficio. Dice. Pero más que se está solo en el teléfono. Yo a ella la regaño, la regaño, la regaño. O sea yo también mamá no me hace caso. O sea yo me estoy solo en el teléfono. Y también hago el oficio. ¿Sabes por qué? De todas las patillas allá. De todas las patillas allá. Así se pone, así se pone. Yo le digo a ella. Haceme caso María. Haceme caso. ¿Qué le importa usted? Ay no maría. Usted no me manda. O sea ella dice que yo ahí me estoy consiguiendo otro. ¿Cómo? Si a veces me manda un mensaje y va ahí solo le respondo a ella. O si no me pongo a ella. Incluso hasta ella. Yo le digo a ella que de repente está consiguiendo el teléfono. Porque eso es solo en el teléfono. O sea a mí no me gusta estar chateando ahí. ¿Está chateando con alguien? Sí. O sea a mí no me gusta estar chateando mensaje. A mí solo me gusta ver en Facebook así novelas algo así. Porque yo a veces en el teléfono no viera. Pero ella dice que. Yo me vengo a ver a ver qué es lo que está haciendo ahí. Ah. Voy a apagar el teléfono. Para que usted no mire. No deja. Si doña Pati no puede leer. No puede leer. Ajá. Ella no quiere que yo mire. Pero es que cambia. Si cambia allí. Y yo al tanto. Yo mire. Tal vez salen dos cosas. Que no puede. Que usted vea pues. No. O sea yo me pongo a ver solo eso. No velas. No velas. Pero mi mamá dice que yo ahí en el teléfono. O sea. Porque ella no me hace caso. Yo al tanto la regaño. Pero María tiene que cuidar a su nena. O sea. Si pero. De la mamá no la tía. O sea. Pero ahorita ya está con mi tía. Como temprano. Para ella se va. O sea. Ya le voy a dejarle su pan. Y pues ella se queda libre. O sea. Si va. Pero. Un rato. Después me pongo a hacer. Ayudarle a ella. Pero ella le dice que yo no le ayudo nada. Ay no la María. Yo a ella mucho la regaño. Porque ella no me hace caso. Yo tanto le digo María. Si. Que calles en la boca. Si. Así me dice. De la mamá. Y a la mamá hay que respetarlos María. Si. O sea. O sea. Pero ella también como me responde. Pero yo le digo que yo soy tu madre. O ella. Imagínese. Ella me responde. Si. Ya me caíste mal. Lo que voy a hacer. Te voy a echarle de la casa. Por eso yo le digo. Bueno pues. Porque es muy huevona le digo yo. Imagínese. No la ayuda. No pero. Ella dice. En otras casas. Allá no va a ir a sentarse. Con el servicio. Por estar allí sentada. No. Hay que moverte. Pero yo ya lo sé. Pero o sea. Yo tanto le digo yo a ella. Pero ella. Lo que más me cae mal. Que ella dice. Que porque en otro lado. Si va a hacer un juicio. Y aquí. Nomás se levanta. Se va para otro lado. Ayudar. Y a mí aquí. Y por ejemplo. Cuando viene a regañarme. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy a otro lado a ayudarme. Yo voy a ayudarle a ella allá. Y ya regreso yo. Vengo a ver que hago. Si está la basura en el patio. Yo me pongo a bajar. Y yo le digo. María. No es bajar. Usted qué haces atrás. ¿Qué haces allá? Ay no. Esa no es por ahí. Esa no es por ahí. Ella se queda acostada en la cama. Ahí. Se queda acostada. Cuando van enfermas. Ella no me ayuda nada. 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 O sea. Yo de todo. Mi tía era la que me ayudaba. Cuando tú. Tu bebé. Cuando tú. Tu bebé. Cuando tú. Mi cuñado. Ah. Si porque yo. Si porque yo estaba recién operada también. Vaya ya. Porque ella estaba mala. No pero yo. Imagínate. Ya tenía saber. Y por eso que yo a ella no le fui. Ya tenía como. Como dos. Tres meses. Creo que tenía de estar operada. Pero ella no me ayudó nada. A mí mi cuñado. Como le iba a ayudar. Si pues. Cuando no se puede sentar. Porque ella. Pero ya. Pero. Igualmente también. Cuando tuve el accidente. Ella no me cuidó. O sea. Pero no estaba operada. Ahí. Yo soy claro en decirlo. Porque. No le hizo caso. No me dijo. Y todo eso. Pienso que yo. Se me va a olvidar. Yo. Yo. Si no hubiese sido con mi tía. Yo no estuviera aquí. Si. Porque la tía. Le hizo caso. Y ella se fue. Por eso. Es una mala castigo. La castigó. Porque yo le dije. Cuando. Pero ya. Imagínese. Cuando le llamaron. Ella que yo estaba allá. Que había tenido el accidente. Un tal. Ni siquiera me fue a ver. Mi tía. Se fue a ver. Porque yo le iba a ir a ver. Si no tenía dinero. No podía. No podía. Mi tía. Mi tía corrió. Ella me fue a ver. Vaya vine. Tenía unos centavos. Y dijo. Oye. Voy a ir a ver. Que pasó con ellos. Pero imagínese. Si no decía. Por mi tía. Ni siquiera había estado yo aquí. Y vaya nomás. Cuando vine. Y cuando vine. Todavía tenía. Cuando vine. Mi mamá. Ni siquiera me cuidó. Vos. Vos. No le hiciste el caso a mi. Yo te. Si hablé. Y no me entendí. Fíjate. Que yo te dije. No salgas. Porque ahorita. Mucha moto. Y muchos accidentes hay. Pero ella que me dijo. Yo me voy a la nueva mamá. Que voy a ir a comprar mi mudada. Que no sé qué. Y ni compró su mudada. Lo que solo accidentado. Se fue de la canina. Ya vio María. Pero. Me fui con mi hermano. Por eso no hace el caso. Porque no podía ni caminar. Viera si ella chimía. Pues porque mi tía me ayudó. Ella chimía. Yo me. O sea. Yo. Yo me recuerdo muy bien. Y eso. Nunca se me olvidó. Como le digo. Y yo. Yo me recuerdo muy bien. Porque ella no me hizo caso. Porque usted no me hizo caso. Como mamá. Imagínese. Vaya cuando me trajeron. Mi tía. Ella me estuvo de ese día. Cuando me trajeron. De ese día. Mi tía. Anduvo volteando conmigo. Ella me levantaba. O sea. Yo no podía caminar. Pero yo ni siquiera me ayudó. Y yo me recuerdo muy bien. Que ella estaba. Desde mi tía. Estaba ahí. Y yo en la cama. No podía. Porque la María. Ella no entiende. Era culpa de ella. Porque si usted le habló. Y no le hizo caso. No me hizo caso. Ya piensa que a mí. O sea. Piensa que a mí. Nunca se me olvida. Las cosas que usted me hizo. También a su mamá. No se le va a olvidar. Pero. Igual no debe de aguardar. No. Pero imagínese. Yo me recuerdo. Muy bien. Todo lo que ella me hizo. Mira. Ahorita. Yo quiero que usted. No me hace caso. No me hace caso. La María es muy tremenda. Mucha gente dice. Que uno tiene que respetar a la mamá. Y tanto cuando uno va a salir. Hacele caso. Esos son mi tía. Esos son sus. Yo los eché ahí. Sí. Lávalos mi tía. Lávalos mi tía. Lávalos mi tía. Lávalos mi tía. Es que ella no mía. 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 Por eso. Yo me enojo. Yo me enojo bastante con ella. Yo me enojo bastante con ella. Ay no. María. Porque usted tiene que querer a su mamá. Y respetarla. Sí, hombre. Cosa que ella. A mi mamá me cae también. Que ella dice que es cristiana. Eso no es ser cristiana de él. Ay no, María. Pero a vos no entierres. Anda ligeros. Pero no. Deja y dice su mamá. Eso no es. Si con esa agua sucia se va a lavar. Imagínese. Mira. ¿Por qué? Porque en el pozo se le entró el agua. Pero aquí hay miren. O sea. Pero estos son para las niñas que cuando se ensucian la mano. Porque esta agua tiene. Ay Dios. Imagínese. Se va a lavar a los 13 con eso. Y eso se ocupa para. Y esa ropa sucia. Esa es de mi cuñada. Como no se puede lavar. Porque esta sucia el agua. O sea. Mira pues. A mi mamá. No. No me importa. Lavarlo. Lavarlo. Porque no me importa que esté sucia. Imagínese. Lo va a lavar con el agua sucia. Y uno come ahí. Echale agua de este. Echale agua de este. Echale agua de este. Pero si es agua para las niñas. No pero solo un poquito. Mira Susan. Y que va a agarrar bastante agua ahí. De ahí va a agarrar más. De ahí va a agarrar más. Así. Hola María. Mante a agarrar. Y como si esta sucio el agua del pozo. La de las dos. Pues yo lo que quiero es que me saquen el agua. Lo que quiero. Ay. Porque antes que. Yo le voy a jalar el pelo a la María. Porque la María no me hace caso. Solo sentada. Ay no. Solo con el tele. Solo con el tele. Y es el problema de hasta antes mamá con las hijas. Solo en el tele se la pasa. Y dice que no ve la casa. Y la tía cuidando a la niña. O sea. Pero no todos los días. Ella me la cuidan. O sea. Ahorita. Porque cuando. Ahorita que ella se va para allá. Ella que tiene que estar ahí. Que el rato le estoy hablando. Y le estoy hablando. Y me entiende. Ahí va a ver. La rata en casa va a ir ella también. Ay la verdad. Mire. O sea ella habla. Pero también se va a veces. A veces todo el día ahí. Ni siquiera se está aquí en la casa. Allá se va. Allá se va. No es cierto. Me voy a ir a sentar. Pero cuando ya he hecho mis quehaceres. Ay Dios. Ya tiene derecho. Cuando ya ha terminado. Ahí les voy a llamar. Cuando ella dice que. Ya ha hecho su oficio. Ahí les voy a llamar. Cuando va a estar ahí a sentar. Todo el día. Y les voy a llamar. Y van a saber cómo va a tener el pato. Vamos a ver. Para venir a ver. Ay. Ahí va a ver. Ahí va a ver. Ahí va a ver. Ahí va a ver. Ahí va a quedar bien. O sea. Ahí va. Cuando ya está sentada. Cuando ya sea mediodía. Y no ha venido aquí a la casa. Y está a los besos. Les voy a llamar. Y la María. No se debe de estar. Verdad. No. Si quieres. Si quieres. Les voy a llamar. Y vamos a ver si es cierto. Cuando ya sea mediodía. Porque así le ha pasado. Y se queda sentada allá. Y ahí les voy a llamar. Y va a ver. Que van a venir a ver. Esa María. Ay va a ver. Cállate. Cállate. Y a Patricia. Muy contestona. Muy contestona. Ay. Hay que haberle dicho. ¿Quieres por esto un niño? Vaya pues. Vaya pues. Mirate al tío. El tío también le ha pasado así con sus hijas. Ah que las hijas son sedentes. Cuesta con las hijas. Cuesta con las hijas. Porque uno de madre tiene que decirle a las hijas de hacer esto y eso. Pero ella no me enseñó de pequeña. O sea. A gancha mi ojo. Ella quiere que yo le enseñe de pequeña. Sí. O sea. Ella nunca me corrige. Yo de pequeña así. Todo el cargo de sus años. Todo el cargo a mi abuela se deducó. Sí. Porque yo le comuniqué. Yo a mi abuela. Pobrecita mi nena. Como ella son de ella era de mis hijos. Ajá. Y los demás son varones. Yo decía. Pobrecita mi nena. Por eso mi mamá todavía estaba viva a ella. Cuando ella me decía. No le pegue a la mía. Mira. Correguela. La cosa va a hacer tu mamá. O sea. No te vas a morar ahí. O sea. Porque anda enojada. Está bien enojada. Y por eso no está vendiendo agua. Me está picando. Ay. Maluchito. Maluchito. Ay no la amarilla. Yabiao. Te da cuenta. Así hace. Cuando está enojada. Ella tira los trastes. No tiene nada de malo a lavar trastes. Ella se enoja. Ni modo que los va a tener ahí todos sucios. Es cierto muchacha. Está bien sucio. El agua. Sí. Es que el agua. ¿Y por qué pasa así? Pobrecita. El agua del pozo. No mira que ayer mire. Sin mentiras. Pero porque llovió. Sí. Sí. Ayer mire. Que puro frío esto. Mire. Palabra mire. Se metió el agua del pozo. Ah. Sí se metió. ¿Cómo está esto? Sí. Esto de aquí. Mire que está. Hasta aquí. Es cierto ahí. Ya han visto. Allí mire. Es que ya son mire. Hasta aquí el agua. Yo le dije a mi nuera. Tenga cuidado. Le dije yo. Porque es la.